Muy bien cracks, vamos con este hombre que se tomó el hacer ejercicio demasiado en serio y redujo su porcentaje de grasa prácticamente a cero Ok, ok, ok Es verdad que no se puede tener 0% de grasa corporal pero vamos que este hombre tiene, no sé, un 3% y sobre todo, una alta vascularidad que es una característica que se suele ver pues en gente que utiliza química Si, este hombre en definitiva no es natural pero no podemos negar que su genética le ha permitido obtener esa cantidad de venas que parece que, no sé, pasara todo el cableado del internet, de la luz y demás por ahí Ahora, yo no sé si realmente esto sea muy atractivo para las mujeres Algunos piensan que sí, otros piensan que no Creo que a ese nivel no tanto Pero bueno, cada quien con lo suyo Realmente bestial este brazo y ese porcentaje de grasa tan bajo que podría no ser tan saludable Vamos con esto Este sujeto juega con su iPhone y con una pelota de tenis A ver cuál se cae aparentemente ninguno Y, uh, hermano, miren No, qué tal habilidad Y qué tales huevos para jugar así, eh Yo realmente no lo intentaría Porque ese celular cuesta bastante caro de decir verdad Pero bueno, este hombre se tiene demasiada confianza Y puede jugársela, ¿no? Como para hacer esto sobre todo, miren Lo mantiene vertical ahí Uy, hermano, no Si se caía el celular hasta a mí me da un poco de pena, eh A ver, Lewandowski prueba su juego en el basquetbol Y vaya que hace una canasta de reversa, eh Trucazo Miren eso La lanza Bueno, a ver, seguro que no salió la primera No vamos a mentir aquí Pero vamos que tiene bastante habilidad Y bueno, lo vemos ahí jugando también seguramente con su hija Un hombre millonario Disfrutando de cosas más o menos simples, ¿no? Vaya que es bueno para el fútbol Y también para el basquetbol Y hace el pasito prohibido Y ahora veamos a este mini culturista Sí, es pequeño Pero tiene una gran cantidad de masa muscular Como pueden ver Miren las piernas, brazos, antebrazos Sí, cuando tienes menos estatura Pues cada gramo, kilogramos Se nota bastante Miren ahí Bueno, obviamente tampoco esto quiere decir que sea natural Tiene palancas más pequeñas Por tanto, también es un poco más sencillo levantar más peso Y por tanto, ganar más masa muscular Pero no vamos a negar que este hombre no es natural definitivamente También está por encima de su peso corporal máximo Eso sí, repito Excelente físico Miren los hombros O sea, súper boleados Cortes aquí Buena forma, la verdad Pero, repito No me parece alguien natural Quizás para algunos sí Digan en los comentarios Si creen que él es natural Yo creo que no, la verdad Pero bueno Siempre me gusta leer sus opiniones por ahí Muy bien Vamos con este niño Que es un experto con el skate Miren esto Lo cambia de lado Se pone ahí Para el otro Un gira Y cae de nuevo Como si nada Yo he hecho skate Pero realmente lo máximo que me salía Era alzar la tabla Que es el Oli, ¿no? O el flip también Darle una vueltita Y con eso yo ya me creía bueno Pero este niño Es un experto definitivamente Y tremendo control Que maneja, ¿no? ¿Qué les dan de comer hoy en día a los niños? Nunca lo sabré A ver, y vamos con este hombre disfrazado Que intenta subir con su bicicleta Pero no puede Las escaleras Le proponen mucha resistencia Aparentemente Ah, pero en el último Lo logra Y sí lo logra, ¿eh? Le salió bastante bien Pero la primera falló Pero bueno Como dicen El que persevera Alcanza Y esta No ha sido La excepción Así que nada, cracks Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Si es así No se olviden De dejar su buen like Y suscribirse Yo me despido Un saludo para todos Y nos vemos En la próxima Chau